cómo están mis amigos hoy quiero presentarles el circuito esquemático de este montaje del reloj digital y afortunadamente en TickerCAD tenemos la opción de pasar directamente del protoboard a los esquemáticos simplemente dándole la indicación de que quiero mover el esquemático pero antes de continuar no se les olvide suscribirse y darle like activar la campanita compartir comentar etc como el circuito es demasiado grande no nos lo presenta en una sola hoja nos lo va a presentar en varias hojas pasemos a esta opción de esquemáticos y nos muestra esto en realidad lo vamos a dar por partes aquí tenemos inicialmente lo que tiene que ver con el circuito U3 y U2 y lo que tiene que ver con el U4 U5 U6 aquí está este es el primer decodificador que tenemos el dígito uno de las unidades de segundos este aquí podemos ampliar un poco más para tratar de visualizar este es el contador uno de los contadores y este es otro de los contadores pero bueno aquí se puede ver pequeño que lo estamos viendo pasamos al siguiente la siguiente hoja tenemos tres de los decodificadores aquí está el circuito 555 así nos lo está presentando estos son otros este decodificador el contador y aquí hay la compuerta ANN que tengo y finalmente tengo aquí conectado el último contador y la conexión de los de los switches para hacer los cambios de horas y minutos este switch que tenemos aquí estos son pulsadores este es un switch nos faltaría el otro switch que estaría en qué parte son dos switches solamente hay uno lo colocaron en cuál parte no lo logro ver el otro switch son los pulsadores y aquí hay un switch nos están debiendo un switch no lo logro ver el otro switch aquí está todo el esquemático del circuito es pues obviamente bastante extenso bastante complicado pero ahí lo podemos ver todas las diferentes hojas que tienen para hacer el montaje este pues esta opción de tener los esquemáticos he hecho pues la garantía para poder para poder digamos hacer la conexión un poco más más orientada con el esquemático pero como le digo por lo grande que es pues son varias hojas entonces hay que tener todas las hojas bien bien cuadradas y aquí por ejemplo tenemos que verlas bien bueno ahí está todo lo que es el esquemático de este circuito se los dejo para que pues puedan de pronto hacerlo en montaje utilizando este esquemático no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera muchas gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver